En esta situación en la que el país y el mundo está enfrentándose a una crisis, el colegio desea manifestar al gobierno y al pueblo hondureño, especialmente a nuestro gremio, nuestra posición en contra de reiniciar en estos momentos los trabajos en algunos proyectos de infraestructura del país. Esto debido a que hay un salvoconducto en el que se está haciendo con buena intención, creería yo, el llamado para que no se ha reprimido el sector construcción y que se pueda dar inicio nuevamente a los proyectos de infraestructura vial en la red vial no pavimentada. Entonces, es ahí nuestra preocupación porque, aparte de que estamos trasladando personas, movilizando personas en una temporada en la que el país está en un toque de queda total, también nuestros empresarios, nuestros contratistas, al no tener sus pagos, porque el gobierno también detuvo pagos y hay empresas que no reciben pagos desde el mes de diciembre. Las empresas necesitan su dinero para poderle pagar a sus empleados. Entonces, todo esto es una cadena y es un círculo que se va haciendo más grande cada vez. Entonces, nosotros pedimos al gobierno que reconsidere que no se haga la reactivación de estos proyectos. Quiero ser también clara en esta situación. Luego de unas entrevistas que hemos dado a otros medios de comunicación, recibimos un llamado de INVEST en el que nos dicen que esa decisión que se había tomado de reactivar las empresas, los proyectos de infraestructura, se había tomado en un momento en el que no se había considerado la situación actual. Vemos que en cinco días hay un 116% de incremento en los casos de infección. Entonces, ellos han expresado su voluntad de sentarse con los gremios, que para nosotros es muy importante. Recuerden que los gremios somos los llamados a que asesoremos al país en este tipo de situaciones. En este momento, el líder de toda esta situación debería ser el Colegio Médico. Nosotros, como Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y Colegio de Arquitectos, estamos trabajando muy de la mano. Tenemos situaciones en las que estamos haciendo planteamientos que en los próximos días vamos a estar presentando, tanto a los medios como al gobierno, para cómo enfrentar esta crisis y cómo también trabajar este tipo de situaciones con transparencia, que es lo que el pueblo en realidad lo necesita. Pero sí, en este momento queremos ser enfáticos en dos cosas. Una, nos oponemos a que nuestro personal, a que nuestros ingenieros, nuestros contratistas se reactiven los proyectos de construcción de carreteras. Sabemos que estamos reprimidos, que somos un sector que, al igual que los demás sectores del país y del mundo, estamos siendo golpeados. Pero se dice, y creemos mucho, en que la situación de la economía en algún momento va a ser reversible, la situación de muerte de la población jamás va a ser reversible. Entonces, es un llamado a la conciencia de todo el mundo. Dejemos de ser mercantilistas como gremio. Preferimos que nos digan que somos extremistas en este momento a que después vayan a decir que nos quedamos callados y que no dijimos nada. Queremos proteger la población y queremos proteger también a nuestros agremiados. Repito, señores del gobierno, páguenle a nuestros contratistas. Nuestros contratistas necesitan pagar las planillas, necesitan pagarle a los obreros. Y también acepten las recomendaciones que los gremios les dan. Acepten las recomendaciones de trabajar en forma ordenada. Este autoconfinamiento, que es la única salida que tenemos en este momento. Así de manera puntual, ingeniero, el salvoconducto, ¿ya fue otorgado? ¿Para cuántas empresas estaría siendo efectivo el mismo? ¿Y a partir de cuándo? Sí, fue otorgado desde el 20 de marzo. Hoy tenemos ya seis días de que el mismo fue otorgado. A 26 empresas contratistas y 26 empresas supervisoras. He recibido llamadas de muchos de los empleados de estas empresas en las que nos piden el apoyo del gremio, ya que su temor es muy grande de que estas empresas reactiven en la construcción. ¿Y cuándo comenzarían los trabajos? Creo que no han establecido una fecha y después de la llamada que recibí hoy de parte del ingeniero Reyes de INVEST, entendería yo que ellos están dispuestos a recapacitar. Ya nuestro llamado estaba realizado y realmente queremos que se llegue a una situación concreta y en la que el ofrecimiento sea efectivo. Gracias.